Queda poco tiempo ya lo sé Lo que no comprendo es que le ando Con el poco tiempo que me queda Yo no sé Con el poco tiempo que me queda Queda poco tiempo para sonreír en tu voz Que sueltes mi mano y sigas tu camino Queda poco tiempo ya lo sé No me queda ni un grano de fe Creo que con el tiempo que me queda Moriré Moriré Queda poco tiempo ¿Qué le voy a hacer? Si queda poco tiempo, poco tiempo ya En tus labios y en tu piel Queda poco tiempo, poco tiempo ya lo sé El tiempo pasa, se acaba y se ve en tu mirada Que te vas para no volver Queda poco tiempo ¿Qué le voy a hacer? Si tu cariño me falta, me sobra La vida me queda Tu ausencia, no quiero vivir sin tu amor Que me queda poco tiempo ya lo sé Si tu cariño me falta, me da poco tiempo ya lo sé Y en tu mirada me falta, me da poco tiempo ya lo sé Que le voy a hacer ¡Vamos!